En estas fiestas patrias, ¡mexicanízate con NERCO! Pierna de cerdo con hueso a 54.50 al kilo, costilla para asar a 84.50 al kilo. Tú eliges tomate saladez o chile jalapeño a 16.99 al kilo cada uno. Vigencia al 13 de septiembre. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 866-111-5803. Porque en NERCO nos preocupamos por ti, apoyamos con súper preciazos la economía de Muclova. ¡Gracias!